Música Mi gente de Ventana al Mundo 24 horas Espero que se encuentren extremadamente bien Y con más y más noticias porque la noticia no descansa Y el día de ayer pidieron otra reunión en Noruega Para dialogar la situación del país Así como lo oyen pero nuestro presidente encargado Juan Guaidó Que es un señor presidente dijo contundentes palabras En Noruega no habrá diálogo ni negociación Se busca la forma de cese de la usurpación O sea mi gente les explico Si van a ir a reunirse Pero van a reunirse con ciertos parámetros La única negociación que puede haber en Venezuela en estos momentos Es el cese de la usurpación y no más chavistas en el país Así como lo oyen Que se vayan estas ratitas desgraciadas Y entre otros comentarios El senador republicano Marco Rubio Alertó este sábado sobre la posibilidad De que las negociaciones que se lleven a cabo Entre oficialistas y opositores en Oslo Concluyan con un llamado de elecciones Bajo un consejo nacional electoral Controlado por el burro de Miraflores Esa es otra situación que está negociando el oficialismo No tiene sentido unas elecciones Controladas por estas mismas ratas Porque no van a haber elecciones justas El señor Marco Rubio Lo entiende Y si él lo entiende Nosotros como venezolanos Que vivimos aquí en el país Lo debemos entender Oyeron Entendamos esto No hay negociaciones Solo hay una salida Y la negociación que se debe dar Es la salida del usurpador Que es el burro de Miraflores Dijo también en Twitter Negociaciones anteriores Con el régimen del burro de Miraflores Han fracasado Por ellos los han utilizado Para dividir a la oposición Y ganar más tiempo Espero que las negociaciones en Oslo Ayuden a avanzar en el regreso De la democracia a Venezuela Pero cualquier elección Controlada por el burro de Miraflores Es ilegítima e injusta El Ministerio de Relaciones Exteriores Noruego informó este sábado Que los representantes del gobierno De Nicolás Maduro Y la oposición venezolana Regresarán a Oslo Esta semana que viene Así como lo oye mi gente Ventana al Mundo 24 Horas Las negociaciones Que quieren entablar Los chavistas Los maduristas Son un fraude Porque la única salida Dicho por nuestro presidente Juan Guaidó Es el cese de la usurpación Y no más chavismo No más madurismo En toda Venezuela No los queremos Esa es la salida Y esa es la única negociación Que se va a dar Por la buena Si por la mala Se va a dar Con su buena intervención militar Si les gustó el video Dale like Suscríbete Y hasta una próxima Estamos en contacto Activa la campanita Y hasta una próxima